Así me maquillo Nunca vas a tener a mi esposo Jamás me lo vas a poder quitar Porque primero Te arruinó la vida, mi vida Esta persona Todo indica que ha perdido la razón Es un grito de atención Sin duda alguna Pero también puede ser un grito de ayuda De no esperas ¡Bum! ¡Ca! ¡Bum! La mujer que ves en pantalla Es Tatis Un influencer de belleza A la que la fama no le sentó nada bien Ya que con el paso del tiempo Su comportamiento se ha vuelto errático Impredecible y hasta peligroso Para sus pequeños Ya que piase tener un fuerte desequilibrio mental Se niega a tomar ayuda Y arremete fuertemente Contra cualquiera que se atreva a cuestionarla Cuidado Que el cuello se las calma Antes de Mona Yeri, Moa Y todas las influencers Que actualmente hacen en vivos maquillándose La reina de las transmisiones Era Tatis Beauty Pro Una dulce chica cuyo único interés Era dar clases gratuitas de maquillaje profesional Para los fanáticos de la belleza A prepararnos ese oído Para escuchar bien esta clase de maquillaje Que es totalmente gratis Con el paso del tiempo La fama de Tatiana fue aumentando Hasta superar los 3 millones de seguidores Por lo que comenzó a recibir más atención de marcas Patrocinios e incluso a sus videos Le generaban jugosas ganancias Sin embargo, el éxito No viene gratis Pues a la par También comenzó a recibir Una gran cantidad de comentarios despectivos Que lamentablemente fueron apagando su brillo A pesar de que Tatis se esforzaba Por ignorar la mala vibra de la gente Y enfocarse en su pasión por el maquillaje Las cosas se complicaron Cuando quedó embarazada De su cuarta y última hija Pues en su estado Era mucho más susceptible A las opiniones de sus seguidores Pero sobre todo A las de sus detractores Quienes comenzaron a correr el rumor De una supuesta infidelidad de su esposo Con un hombre Por si no fuera suficiente Estas crueles personas También comenzaron a hacer críticas Sobre el físico del influencer En especial de su peso El cual por obvias razones Había incrementado durante la gestación de su bebé Tristemente después de dar a luz La situación emocional de Tatis No mejoró Por lo que ahora era frecuente Ver la cabizbaja y a la defensiva Tristemente la voluntad Y el autoestima de la beauty blogger No soportaron la negatividad Y el rechazo de tantas personas Y de la noche a la mañana Su comportamiento cambió radicalmente La primera señal de alarma Que notaron sus seguidores Fue la urgencia de Tatiana Por someterse a procedimientos médicos Que le hicieran reducir tallas Pues era tanta su necesidad De verse delgada Que incluso Recaudó fondos entre sus seguidores Para financiar su lipo En la mente del influencer Hacerse este arreglito Solucionaría todos sus problemas Pero resultó en todo lo contrario Ya que a este primer procedimiento de belleza Le siguieron muchos otros Que si bien redujeron sus curvas También dejaron marcas imborrables En su piel Que incrementaron sus inseguridades En medio de todas estas transformaciones El comportamiento de Tati Se volvió aún más extraño Ahora en vez de compartir Sus técnicas de maquillaje Pasaba horas discutiendo Con las personas Que le tiraban en sus en vivos Y a partir de ahí Todo tomó un rumbo Bastante oscuro Poco a poco Las respuestas del influencer Fueron aumentando de nivel Hasta que llegó a un punto En el que tenía episodios De ira descontrolada Llanto inconsolable Y comportamiento sin sentido En cámara Y así Cada una Los arranques de la beauty blogger Comenzaron a viralizarse en TikTok Y esto ocasionó Que se obsesionara aún más Con sus detractores Y que cada vez Les contestara con más rencor Hasta llegar al punto En que volcó Toda esa ira Hacia sí misma Así me maquillo yo Es una mujer Con una necesidad terrible De sacar lo que está sintiendo Como era de esperarse Las señales de alerta Se encendieron Entre sus seguidores Quienes amablemente Le aconsejaban Tomar terapia O acudir Con un especialista De la mente Para poder volver A ser la misma De antes Sin embargo Ella no tomó Nada bien Estos comentarios Y continuó lanzando Fuertes ofensas Hacia todo el mundo Actualmente Tatiana se encuentra En una situación Sumamente difícil Pues Todo lo anterior Ha tenido graves Consecuencias En su vida Ya que recientemente Anunció Que su marido Le pidió El divorcio Situación Que ha preocupado A más de uno Pues temen Que esto Sea el parteaguas Para terminar Con la cordura De la influencer Pero ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Tatis Necesita ayuda? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides Seguir el canal Y activar La campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!